La tuve, ¿verdad? ¿Y si la sacaron? ¿Y si la sacaron? Ah, pues entonces... Ah, la tengo acá, ¿verdad? Entonces no estará. Uy, ¿qué temazo en el 18? ¡MAT SCIENCE! ¡MAT SCIENCE! ¡La puta madre! ¡MAT SCIENCE! ¡Dios puntos que lo abrí! ¡Qué real! ¡MAT SCIENCE! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!